Que ya muda, su para bovino, festivalizó el ajo dulce, rapiche y ron. Festivalizó el ajo dulce, rapiche y ron. Se viste de fiesta en Calla Verac, pues comienza el festival de la caña. Festivalizó el ajo dulce, rapiche y ron. Hay caña pura y se siente, la velasa y su dulce, rapiche y ron. Festivalizó el ajo dulce, rapiche y ron. El contador ajo de bachete, el castizo ajo de caliente. Festivalizó el ajo dulce, rapiche y ron. Festivalizó el ajo dulce, rapiche y ron. Festivalizó el ajo dulce, la vela y dice. Festivalizó el ajo dulce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!